Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro y hoy estamos en otro episodio de skin de la comunidad, exactamente el 4, hacía ya bastante tiempo que no traía un vídeo de esta sección, exactamente dos meses tuve unos problemillas con la carpeta de las skins que la perdí y tal y he ido pues recuperando algunas y poniendo más y todo eso una sección que empecé yo hace tiempo y que poco a poco ya es de todos ¿no? Gracias a vosotros también que me habéis mandado skin a través del Twitter, cualquiera que tenga alguna skin que no haya sacado en un vídeo y esté currada y mole, me la podéis mandar por Twitter me nombráis a mí y vamos a crear un hashtag para que sea un poquito más llevadero todo esto y sea mejor a la hora de localizar las skins lo voy a poner aquí en pantalla y bueno pues dejándose a un lado como ya sabéis, muchas de las skins de la comunidad finalmente pues las tenemos en el juego, sin ir más lejos la última ha sido la de Fizz, la del vacío, esta skin hace tiempo que en el 2003 de hecho 2012, no recuerdo un usuario pues la enseñó esto y lo otro y al final mirar en el 2014 la tenemos y como eso muchas más skins que ya hemos ido comentando así que no me voy a enrollar mucho más, vamos a ir viendo las skins como siempre, os doy un poquito mi opinión personal también me voy flipando en plan ¿cómo sería el ultimate? ¿cómo sería tal? así que bueno, vamos a ello la primera skin que tenemos es la de arcade es real la verdad es que esta skin quedaría bastante bien con la temática del personaje a mí me gusta bastante el concepto que estamos viendo aquí y bueno pues las skins ya sabemos como son un poquito parecidas a las de zona quizá ¿no gente? en plan que tiras la Q ahí suena el sonidito como por ejemplo la Q de de parecido ¿no? no igual al de sonida y el ultimate ese sí que estaría bastante bien os imagináis exactamente como el que tiene ahora pero con todos los colores ¿no? del arco iris en plan boom la verdad es que podría estar bastante guay hace ya mucho tiempo que no sacan una skin para R y yo que sé de este estilo la verdad es que le quedarían muy bien al personaje la siguiente que tenemos es la de Rumble Heladero esta me ha parecido bastante graciosa es un poquito bueno raro ¿no? el cacharro que tiene ahí luego para meterlo en el juego pero la verdad es que bueno os imagináis por ejemplo el ultimate que salen ahí todos los helados los grandes y los tiras esta lógicamente sería una skin legendaria ya han sacado una hace poco pero bueno skin de este estilo de cachondeo tanto tanto yo creo que realmente en el juego no hay así de este estilo pero bueno imaginaros ¿no? tiran ahí pum todos los helados ahí y estaría no sé estaría muy muy guapo luego por ejemplo la E más de lo mismo ¿no? tiras ahí el helado que se le queda como pegado y luego pues yo que sé en el caso de la Q que saliese nata al tío le llenas de nata ¿no? lo que pasa que qué daño va a hacer la nata comparación al fuego bueno ya sabemos cómo va esto la siguiente que tenemos es la de la de Vayne que es cazadora de vampiros bueno es lo que pone aquí en el nombre aquí lleva la cruz y tal esta me recuerda no sé a qué serie de anime pero me recuerda a una ahora mismo no caigo pero bueno esta skin también está bastante currada lo que pasa que bueno es muy similar también a las que ya tiene porque Vayne ya tiene también esta estética además que si las balas de plata ya es una cazadora etcétera y bueno pues está bien en sí aunque tampoco es de las más espectaculares lo que pasa que es cierto el que ha hecho la el fanart este está muy bien dibujado las cosas como son bueno aquí tenemos varias de Katarina echar un vistacillo porque aquí hay muchas que que me gustan ya tiene tiempo la imagen de hecho si nos damos cuenta la de Candigil esta skin ya ha salido bueno no esta en sí pero vamos es que es idéntica la que sacaron de navidad porque mirad el tema de las armas ahí pero luego hay otras por ejemplo la de la de la escuela que esa también si no la hiciesen de la escuela por ejemplo a mí me molaría la de lo diré exactamente como la que tenemos en yo que sé de Akali de enfermera pues de ese estilo ¿no? enfermera loca y aquí pues en la del colegio es más de lo mismo esa yo creo que le quedaría muy bien a Katarina es es mucho de su rollo y luego tenemos por ejemplo la de festival lunar que también está guay y con toda la temática que tiene el juego y tal podría ser una skin que podiese ver la luz la de black widow también me mola y la de night fan también son skins que como ya digo pues le quedan bastante bien a la estética del personaje quizá la de la de frost killer pues bueno no está mal pero sin duda yo me quedo con las otras estas están muy curradas Katarina que tiene 800.000 skin pero la verdad es que bueno estas a mi me gustan y le quedan bastante bien al campeón vale la siguiente que tenemos aquí es Sorakilla que me ha resultado bastante curiosa lo que pasa que si que es cierto que sería muy difícil el el meter en el juego este tipo de skin por ejemplo estamos viendo aquí es Genio Genio Soraka realmente como harías para que andase y tal quedaría un poquito quizá ortopédico o raro llámalo como quieras pero en el caso luego ya de las habilidades y tal pues no se cuando tiras el ultimate como que yo que se en plan un genio que hace pues cumplir deseos pues toma deseos boom no te mueres sabes o algo de eso pero bueno la skin en si a mi me ha gustado porque mirar ahí sale la lamparita y todo pero claro lógicamente la lámpara no va a ir flotando por el suelo lo que pasa que bueno es más curiosidad que otra cosa esta corradilla esta sin embargo si que me gusta y podría haber a luz realmente tenemos aquí una karma que parece que le sobra el dinero yo la llamaría rich karma por ejemplo algo de eso karma rica y aquí lo que tiene en vez de los abanicos tiene billetes mirad aquí bueno pues será algún tipo de la moneda que utilizasen yo que sé en el lol pero bueno yo le pondría de 500 euros por ejemplo o 500 dólares y luego pues bueno a la hora de las habilidades la cosa se me complica un poquito la q sería muy fácil realmente le tiras el dinero a la cara sabes el pay my money se lo tiras ahí pum ese estaría bien luego la w pues no sé realmente le podríamos poner un látigo si yo le pondría un látigo le pones un látigo y es en plan sabes tengo tanto dinero en plan venga esclavos sabes lo que te digo en plan plas y le tiras al tío y enganchado del cuello y luego la e pues lo que le podrías poner es un abrigo de estos de pieles sabes de esos que cuestan 800 mil dólares sabes lo que te digo pum le tiras ahí un un abrigo de pieles y luego ya lo del karma o sea lo de las mantras eso ya no tengo ni idea pero vamos lo otro está bien y esta quedaría muy bien en el juego ya sin coñas una de las skins que están pidiendo bastante pero que realmente sea difícil yo creo plasmar en el juego para que quedase bonita y pudiese ofrecer algo que no tiene la original es en este caso Oriana de lo diré Oriana humana aquí la estamos viendo muy bonita está muy bien sin embargo luego a la hora de por ejemplo plasmarla en el juego pues no sé la pelota y todo eso sería algo extraño pero la verdad es que bueno una de estas sí que es cierto que están pidiendo hace tiempo la siguiente que tenemos aquí es de de Yana y es también yo veo que que tiene potencial para poder salir por ejemplo en el juego mirar aquí el bastón tiene una rosa tiene una paloma esta la podrían meter yo que sé a lo mejor en en lo de San Valentín por ejemplo si le metiste a lo mejor algún tipo de corazones o algo o sea cuando tiras el ultimate una lluvia de pétalos quedaría chulo ¿no? por ejemplo y está guay luego pues la W como estamos viendo aquí es la palomita y tal Yanita pues para este tipo de skin la verdad es que le queda bastante bien y yo esta sinceramente también la veo la veo viable la siguiente que tenemos aquí es de un usuario es me la pasó también es es de aquí de Twitter lo tenéis aquí si alguno le quiere seguir o lo que sea que hace unos dibujos de puta madre en este caso tenemos a Jinx de la escuela si que es cierto que quizá bueno el bracete bastante fuerte parece que que ha estado en el gimnasio le pega una hostia al brown por ejemplo y lo desintegra y eso que el brown ya está fuerte pero por lo demás pues es también algo que le queda perfecto al personaje ¿no? la estética ahí con las braguitas de Tibes podría ser bueno no sé y luego ya el tema de de las armas como sería pues realmente casi cualquier cosa ya sabéis que en el colegio utilizábamos de todo para pegar a nuestros compañeros aquí sería más de lo mismo tendría una especie de arma que no sé exactamente como sería y por ejemplo cuando tirases el ultimate ¿te imaginas? que tirases una nota lo que son las típicas notas de los exámenes y cuando explota pum suspendido eso estaría currado y luego la Q pues serían dos armas el arma sería un poquito la misma y por ejemplo pues yo que sé le podríamos tirar chinchetas en plan la metralleta y la otra borradores no tiene mucho más le tira los borradores estos de la pizarra y cuando le da puf sale el polvillo que es así un poquito el área y tal bueno estaría bien la W no tengo ni idea y la E tampoco la E podría poner típicas sillas del colegio en plan ¿sabes? cuando te quedabas castigado en el colegio las sillas ahí que te decían castigado hasta las 4 lo que sea pues pones unas sillas y los tíos se quedan ahí en plan en el taburete ¿sabes? o algo de eso venga pasemos a la siguiente Popstat Kaelin esta skin también es bastante viable con ella realmente pues bueno las habilidades y tal no me voy a complicar mucho no tengo ni pa joder idea sinceramente pero bueno dejando las las skills a un lado las habilidades la verdad que bueno pues esta lo que es el concepto como estamos viendo aquí le queda que ni pintado está bastante bien ¿qué más cositas tenemos por aquí? otra también de Nare del mismo que antes en este caso es Katarina comando está curradísima la verdad mirar ahí todos los detalles y eso y esta también podría haber la luz ya sabemos que hay varias del comando y sinceramente pues a Katarina le viene muy bien esta skin esta me ha gustado también bastante además es cierto que sí que estamos viendo aquí que en el cinturón lleva pues lleva cuchillos y tal machetes sin embargo imaginaos que pudiese llevar a una no sé granadas por ejemplo en el ultimate cuando lo tiras que salís en granadas explotando eso sería brutal ya sin cachondeos ¿qué más tenemos por aquí? la última también de este usuario esta sinceramente yo la haría hasta legendaria porque es de leona eso es así y aparte porque bueno es mata dragones entonces aquí estamos viendo el arma que está muy currada el escudo el ojo es del dragón luego imaginaos por ejemplo cuando tiras el ultimate ¿sabes? que tiras es una red circular como del cielo pum que cae con la luz que tiene ella o sea cambiaría pues un poquito la luz de otra forma y cuando cae todo eso cuando explota que saliesen también como cenizas ¿no? como que has cazado al dragón y yo que sé algo de eso y la verdad es que está está curradísima y esta sería la hostia para leona la verdad es que vamos sería la comprar instantáneamente y si fuese legendaria pues que le cambian los sonidos y todo eso moraría un montón vale pasemos ahora con locomotor sinje es un sinje un poquito joven ¿no? parece que es en su en su época de mozo cuando hacía ejercicio y tal está aquí bastante fuerte el cabrón y esta la verdad es que sería una skin también muy currada imaginaos cuando tiras el ultimate el sonido ahí típico locomotor ¿sabes? el tren algo de eso estaría brutal a mí esta me ha gustado un montón luego la E pues normal y a la hora de de por ejemplo la W pues yo que sé tiras no sé porque ralentizas la gasolina igual te te resbalas más que ralentizar pero podrías a lo mejor echar carbón o alguna movida ¿sabes? y no sé está muy guapa esta a mí me ha gustado mucho y la verdad es que está bastante bien hecha las cosas como son la siguiente no es que esté muy bien hecha no está mal pero me mola lo que es la temática que es la Battlecast Lulu y esto mola mirad por ejemplo el Pix que es un pequeño dragoncito ahí que tiene una ¿sabes? una minigun de estas y está está guay y en general pues bueno habría que ver luego ya el el ultimate y todo eso algún tipo de efecto adicional los sonidos típicos del Battlecast y todo eso cuando tiras la Q y no sé pero en general me mola si es cierto que bueno quizá el dibujo y eso no me haga mucha gracia pero lo que sería el concepto de Battlecast está guay la siguiente no sé si esta la enseñé es que hay algunas que dudo creo que no creo que no la enseñé pero bueno por si acaso yo diría que no intento no repetir lógicamente porque si no no tendría gracia aquí tenemos una Vayne quizá un poquito ya mayor parece que ya está crecidita bastante y aquí se llama Vayne Mercenaria también a la estética del personaje le queda bastante bien una capa quizá más grande de lo normal lo que tenemos acostumbrado a ver y yo la veo aquí que parece que tiene más años que el sol no por el pelo blanco en sí sino por la cara y eso pero está también guay está chula la siguiente la cambiaría un poquito porque la estética del personaje no es realmente igual que se llama Molten Thresh y esta podría ser la hostia en plan también una legendaria sin embargo le veo que quizá le faltan un par de cociditos al Thresh es cierto que bueno pues sí está en los huesos ya lo estáis viendo pero le metería un poquito más de anchura en los huesos quizá o no sé exactamente también claro como el Thresh va con lo que va que tiene mil mierdas pero bueno el tema es que si no la hiciese realmente ahí que el tío fuese muy poquita cosa porque luego plasmarla en el juego la verdad es que ya es más complicado la siguiente que tenemos aquí también es pues una temática que ya tiene el juego que es puertas especiales y en este caso sería Bain realmente bueno así a primera vista o sea está muy bien hecha pero quizá en el juego no sería demasiado espectacular quizá este tipo de skin además Bain que sinceramente es un personaje que las skins están bien pero a diferencia de otros no son realmente espectaculares o sea tienes por ejemplo la de San Valentín que está guay y las otras pues bueno no es tan mal pero aquí ya os digo la de fuerzas especiales yo creo que le falta algún tipo de detalle la veo demasiado simple me gusta la idea de lo de las fuerzas especiales pero yo creo que le quedaría le faltaría quizá algo ¿no? vale la siguiente que tenemos aquí esta sería la hostia se llama Tristana Tristana Mau del Kog Mau y aquí parece pues como que se ha cargado el Kog Mau se han puesto botas y cosas así un poquito de él y luego con lo que dispara es con la cabeza del Kog Mau ¿os imagináis? que disparase ahí como ya dispara Kog Mau pero la Tristanita estaría pero brutal esto esta ha molado un montón a mi me ha molado lleva ahí al Kog Mau y se ha puesto pues un poquito eso de todo ¿no? se ha puesto ahí que si los guantes las botillas y tal se ha hecho de todo y esta a mi me molaría un montón además cuando disparase podría sonar el sonidito del Kog Mau no exactamente el mismo porque sería un poco rayada pero algo similar y esta me ha molado un montón ¿os imagináis algo de eso? pues estaría bien de hecho en los próximos episodios de esto cuando traiga y tal me gustaría si tengo suficientes para traeros los personajes pero cambiados de sexo por ejemplo Tarik de Tía bueno en el caso de Tarik no vale pero otro ¿sabes? he visto alguno por ahí Malzahar por ejemplo ¿sabes? he visto Malzahar en Tía Urgot también esa creo que os la enseñé o no me acuerdo bueno pasemos no me quiero rayar mucho más hablando de Kog Mau pues aquí le tenemos también esto hace referencia al Starcraft y bueno pues está bastante bien o sea le queda muy bien lo que es al al personaje en sí pero cuando explotas y todo eso el típico la típica explosión de los Zerg y tal la verdad es que le quedaría muy bien la estética lógicamente a este personaje le viene que que ni pintado ¿no? y no sé si me queda algo más por aquí no con esto terminamos estas son las que tenemos para hoy son unas cuantas está bastante bien así que bueno recordad que si queréis apoyar esta sección lo podéis hacer con un me gusta y aparte de ello si queréis contribuir de alguna forma con vuestros trabajos si tenéis algo que esté realmente currado o sea no tiene por qué ser algo un fanart ahí a color y tal he puesto bocetillos también simplemente con lápiz pero que son son muy bonitos están bastante bien y hace referencia a algo que que puede ser interesante mientras no me mandáis un mojón ¿sabes? pero que cualquier cosilla sí que esté bien ya sea vuestro o de algo que hayáis visto porque la gente me manda de de esta esquina la he sacado tal está muy guapa tal pues yo la voy guardando en una carpeta y para la siguiente la tenemos así que bueno un poquito más gente espero que os haya gustado esta sección está está muy guay porque vemos cositas que quizá en un futuro podamos ver un poquito más nos vemos un poquito más